Bueno, señores, ahora pasamos inmediatamente directamente al Yankee Stadium. Allá tenemos a Miguel Lizardo, que nos va a decir los pormenores del juego de San Diego y los Yankees, los padres de San Diego. Esos muchachos dominicanos, ¿cómo estarán esta noche en ese importantísimo juego en esta serie Yankee-San Diego? ¡Adelante, adelante, Lizardo! Encontramos esta tarde en el Yankee Stadium, el símbolo del béisbol del mundo. Una serie fuera de serie entre los padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. Bueno, esperamos un lleno completo aquí en el Yankee Stadium en la noche de hoy, pues la parte afuera está repleta de fanáticos. No le cabe un mandado para ver a diferentes estrellas, principalmente estrellas dominicanas, que van a darse curso en este importante juego de los Yankees de Nueva York y los padres de San Diego. Es de suma importancia este juego para los Yankees, pues vienen de perder un juego crucial ayer, no crucial, pero un juego de importancia. Y pensamos que, creemos que los Yankees deben de repuntar en el día de hoy frente a los padres de San Diego, que es un equipo con una ofensiva descomunal. En este momento intercambiamos algunas impresiones con ese telar dominicano, Juan Soto, lo cual habló para la Cámara de Canal América, donde expresó las siguientes versiones. Tremendo, tremenda persona, siempre contento con lo que él ha hecho, siempre he estado ahí como un mentor. Desde que yo estaba en Liga Menores, en mi primer año que estuve allá con la agencia, que él me reclutó, él y Salvador Sánchez me reclutaron, me siento demasiado bien, increíble como me han tratado. Con esto de la nueva regla, con esto de la nueva regla, Soto, de que el pelotero ahora tiene que rápidamente mantenerse en la caja de bateo, que el lanzador no puede tampoco perder mucho tiempo. ¿Cómo tú te sientes con esa nueva regla? No, sabes que al comienzo estaba un poquito incómodo, pero tú sabes, ya estamos, gracias a Dios, estamos ya cogiendo el ritmo poco a poco. Todos los cambios son bien incómodos, son difíciles, pero al final del día tenemos que ajustarnos. ¿Y ya ha logrado ajustar ya eso? Yo sí, gracias a Dios. Este encuentro de esta tarde, que ha sido bien fructífero a nivel de intercambio con los jugadores, tuvimos la oportunidad de intercambiar con Manny Machado. Vamos a ver qué nos dijo para Canal América. ¿Cómo te sientes a intercambiar con estos niños, que son el futuro de la patria? Sí, el futuro, nosotros vamos a este juego por los niños, siempre hay que agradecer el tiempo que nos dan y siempre nos apoyan, hay que siempre permitir un tiempo por ahí. Sabemos que tú vienes de una falta de juego extraordinario, pero vemos que estás cogiendo la forma rápidamente. ¿Qué tú esperas de este año a nivel de tu rendimiento? Ganar el juego, eso es todo lo que le pido a Dios, ganar el juego y ganar un campeonato y traer un campeonato a la ciudad de nosotros, amigo. No es grave, es grave, pero, tú sabes, hay que empujarte un poquito y mantenerme saludable, mantenerme enfocado en la meta, que es tratar de regresar en cada momento. Pero casi, casi estoy ahí, pero todavía me falta un palo para salir, pero cada día, como dije, cada día es un poquito mejor y así que le seguimos dando, gracias a Dios. Este equipo de San Diego, que muchas veces se ve con altas y con bajas, sin embargo, ustedes tienen un equipo para competir y todo el mundo piensa que van a estar en los play-offs. Ahora, con la entrada de Fernando Tati, ¿cómo tú lo ves? Sí, nos vemos bien. Salud, salud, eso es todo lo que importa. Si tenemos salud, podemos serle. Yo sé que no estamos jugando la pelota, que podemos estar jugando ahora mismo, pero yo creo que es un proceso que vamos adelante para hacerlo. Excelente, 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 Lizardo, la verdad que un palo por los 411 de La Verdad Hablada y de Canal América, directamente desde el Yankee Stadium. Este programa cada día, eh, Dios nos sigue iluminando. Gracias, papá Dios, ahí vieron ustedes, esos grandes peloteros de la República Dominicana, a Soto y a Manny Machado. Vamos a comerciales, llévame, fresco, Dios mío.